Hola, el orden, ¿sabes? ¿La gente? Sí, la gente, yo estoy en un país, normalmente hay profesor de Confecho, pero tenemos que ir a la ciudad española, como la verdad, la regla. Y la gente, ¿qué? Y cuando yo llamo a alguien, pero... Yo soy guiada de la ciudad, soy despistida, y por ejemplo, sí, yo voy a la ciudad, así en la iglesia, después me voy a la ciudad. Muy buena. Y después contigo, ¡tap! La gente, 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 la gente. Y el mismo, ¿qué? Y aquí se sienta el último, ¿vale? 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 ¡Granala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!